Hola gente, ¿cómo andan? Voy a tomarme un descanso de los memes por hoy Y vamos a ver a mi buen amigo Arnold Del canal ¿Conoce Arnold? Si no conocen a Arnold, ya lo van a conocer El pobre sufre mucho, pero se lo merece Porque está refunado Ya van a ver de lo que hablo en algún punto ¿Qué pasa si te vuelves invisible durante un día? Aquí amigo, te van a funar como nunca Muy bien Arnold, he construido una máquina Que hace que las cosas sean invisibles durante 24... Hablando del narrador, ¿cómo consigue estas cosas? ¿Quién es el narrador, Dios? Ahora lo probaremos con una pizza Si todo sale bien, será una pizza Que no tendrás que compartir con tus amigos Arnold, está comiendo aire Bien, estoy accionando el primer interruptor ¿Sabías que la primera invisibilidad tridimensional Fue lograda por un grupo de la Universidad de California Berkeley en 2008? Ahora el segundo interruptor Arnold, no No te muevas, Arnold Arnold, no Espera ¿Qué estás haciendo? No puede ser, evaporaron a Arnold Eres tan imbécil Ah, no, invisible Te golpearía en la cabeza Pero, demonios, no sé dónde estás Ponte este sombrero para que pueda verte Muy bien, tienes 24 horas Arnold, no hagas cosas raras Arnold, por favor ¿Qué piensas hacer? ¿Quién tendría? Se los dije, se los dije La primera fue nada Ni siquiera la primera es como la tercera ¿Tienes alguna duda de que ahí es a donde irías primero? Editor, censura esto poniendo tu cara en las partes cochinas, por favor Si mi máquina funcionara de acuerdo con el principio de invisibilidad, te quedaría ciego No Porque el índice de refracción del cuerpo invisible se vuelve igual al del aire Y las lentes de tus ojos perderían la capacidad de refractar los rayos de luz y enfocarlos en la retina La retina misma tampoco podría absorber la luz visible con sus bastones y conos debido a tu invisibilidad Pero ¿Tiene sentido? Como puedo ver, tu vista parece estar muy bien, babeante ignorante Bueno, ahora que el gimnasio está cerrado, ¿podemos hacer algo más? Te quedan 18 horas Bueno, lo que... No, ahora se puso a robar Quería decir, era hacer algo un poco más significativo, pequeño imbécil ¿Pequeño imbécil? ¿Qué le pasa al narrador? Después de todo, podrías revelar terribles secretos y realizar hazañas increíbles Incluso, podrías llegar al área 51 Ah, cierto, está en un estado diferente ¿Tienes otra idea? ¿Estás pensando en robarlo? Esa es una idea terrible Mira, lo primero que piensa es ir por mujeres y luego robar Y luego robarse un diamante En cualquier caso, necesitas un plan Por supuesto, gracias a la invisibilidad, podrías quedarte mucho tiempo después de cerrar Pero luego deberás evitar a los guardias Y también hay láseres alrededor del diamante ¿Realmente se puede hacer un triple salto mortal? Robar el diamante Y salir del museo en el auto que traerá nuevas antigüedades para la exposición Exactamente a las 2 AM Aún así, esta es una muy mala idea El museo cierra en una hora Voy a esconderte en la esquina y espera Y quítate el sombrero Gran idiota, cabeza de carnero Prepárate Arnold Lo principal, obviamente, es que no te atrapen Creo que se le va a acabar el tiempo antes de que pueda robar el diamante Ese va a ser el final, ¿qué te apuesto? Arnold, es hora de irse Ah, demonios Todo lo que tenías que hacer era un triple salto mortal Y lo arruinaste de nuevo Bueno, ahora... Ahora tienes que correr por tu vida, Arnold ¡Corre, corre, Arnold! La salida está a la vuelta de la esquina ¡Vamos, Arnold! ¡Puedes hacerlo! ¡No! Adición Parece que robaste una copia de cristal del diamante Bueno, debo decir que este es un giro desafortunado de los acontecimientos Aunque, para ser honesto, es bastante lógico que el original se guarde en una caja fuerte Ahora nunca tendrás el amor de la hermosa Tagay Desafortunadamente, serás visible en aproximadamente una hora más o menos Lo van a matar, no Así que, buena suerte para escapar Adiós, Arnold Lo bueno de esta vez es que, aunque lo funé Llegó la justicia y se lo llevó Así que es un buen final, de alguna forma ¿Qué pasaría si hoy es el último día de tu vida? Ok, aquí van a pasar cosas raras, estoy seguro Aquí lo vamos a funar hasta la muerte Conoce a Arnold Me encanta despertarlo cuando duerme tan dulcemente Narrador, ¿estás bien? ¡Levántate, perezoso! Tengo algo para ti, Arnold Ahora tienes solo 20 ¿Cómo le puso la bomba? 4 horas de vida ¿Por qué? 24 horas Pobre Arnold, de todos los videos que le he puesto, ha sufrido en todos Creo que deberías buscar en Google qué hacer en una situación así ¡Yeah! ¿En serio? ¿En serio, Arnold? Primero borra el historial de tu navegador Y aquí están las 3 primeras respuestas a esta pregunta ¿Cómo pasarías el último día de tu vida con tus seres queridos? Creo que para ti, Arnold, esta probablemente no sea la respuesta correcta La segunda opción es atiburrarse de comida basura ¿Qué harían ustedes en esta situación? Yo comería un montón de empanadas de queso ¡Ay! Quiero una empanada de queso ahora Y una Coca-Cola Quiero ponerme gordo Bueno, eso ya lo haces todos los días Y final... ¿Eso me lo dijo a mí o Arnold? Finalmente la tercera Pasar el día en el mar con un ser querido Uuuuuh Sería inten... ¿Con un ser querido? ¿Arnold tiene novia? Interesante Arnold, ¿de verdad vas a ser lo que has estado soñando toda tu vida? ¡Upsi Daisy! Alguien se quedó sin gasolina y sin dinero ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Gran idea! ¿Se va a robar un banco? ¿En serio? Puedes conseguir un préstamo y vivir de verdad tu último día Consigue el máximo Te sentiré... ¡Ah, ok! ¡Ay, sacó un crédito! Es como el hombre más rico del planeta Jeff Bezos, el dueño de Amazon Gana suficiente dinero para comprar un nuevo Tesla Model S cada 50 segundos ¡Ya eres rico, Arnold! Puedes alquilar tu propio avión Y volar a donde quieras ¿Qué estás haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Arnold? ¿Arnold tiene a alguien para querer? Vaya ¿Vas a separar a Tagaya de su novio? ¿Y llevarla de viaje contigo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Arnold, eres mi héroe! Si pudiéramos retroceder el tiempo y hacer que... ¿Qué hizo con la mano? Este momento realmente dure ¿Y si te dijera que es posible? ¿Y? Para que el día no se acabe, hay que adelantar al sol Para ello, tenemos que volar hacia el oeste a lo largo del ecuador a una velocidad de 1667 kilómetros por hora Si puedes volar a esa velocidad, el día nunca terminará Lamentablemente... ¿Dick brain time? ¿Arnold inteligente? Esto no afectará tu temporizador de vida en lo más mínimo Son tus últimos segundos, Arnold Dile lo que sientes, Arnold Me he fijado que a Arnold le gustan las chicas voluptuosas No voy a hablar más de eso, ¿ok? ¡Vamos! ¡Hazlo! ¿Murió? ¿Quién se lo llevó? ¿Estás vivo? ¿El narrador? ¡Vivo, Arnold! Ya veo De acuerdo con el contrato firmado, no tienes derecho a morir hasta que pagues el préstamo ¿Cómo? ¡Adiós, Arnold! ¿Por qué no le dan un buen día a Arnold? Siempre termina mal Ahora no lo odio tanto, me da penita ¿Qué pasa si no puedes derribar un asteroide? Hola, Arnold Otra sesión nocturna de degradación viendo la televisión Entonces, ¿qué tenemos aquí? Elon Musk ha lanzado un nuevo cohete al espacio ¿Y el espacio ha lanzado un meteorito de regreso a Elon Musk? Arnold, relájate Ni siquiera sabes qué es un meteorito Un meteorito es un gran cuerpo celeste de origen cósmico Su masa varía desde unos pocos gramos hasta miles de toneladas No, Arnold, salen ahí Y no te asustes Solo hay un caso de impacto de meteorito que golpeó a una persona en la historia ¿En serio? En 1954 E incluso entonces solo golpeó a alguien en su pierna ¡Ah, bueno! ¡Oh! Parece que alguien se ofrece como voluntario para salvar el planeta ¡No! Y se ve que está lleno de entusiasmo Parece que este episodio será el más corto de todos los tiempos Así tendrá un final feliz ¡Ah, no! No importa ¡No! ¡El cohete se desvió! El mismo de siempre No, Arnold, no ¡Sale de ahí! ¿Por qué estás ahí? ¡Te van a llevar a ti! Parece que nuestro planeta está a punto de ser destruido O tal vez haya otro salvador Podría ser... Mira cómo lo miran Hasta Elon Musk sabe que tiene que morir de alguna forma ¿Arnold? Arnold, Elon sabe lo que has hecho ¡Excelente! Elegiremos un atuendo para ti Bueno, realmente este no Definitivamente no ¿Por qué no? ¡No! ¿Cómo que no? ¡Sí! Este sí Esto es lo que necesitas Aunque... Podríamos simplemente copiar lo que hizo el proyecto DART de SpaceX Está previsto que en el 2022 Una nave espacial que pese 500 gramos Se estrellará contra un asteroide llamado Didymos A una velocidad de 6 kilómetros por segundo El piloto automático Eso ya había pasado, ¿no? Y lo movieron un poquito, creo El piloto automático aún no se ha instalado Así que tendrás que volarlo manualmente Y conviértete en... Viene ahí, Arnold Viene ahí... Un héroe Ah, no Mal ahí, Arnold Te demoraste mucho Oh, wow Arnold Sobreviviste Casi como todas las otras formas de vida más bajas Como los microbios Pero ahora hay un pequeño problema con el agua Después de que un meteorito de 100 kilómetros de diámetro golpeó la Tierra La onda de choque destruyó casi toda la vida en un radio de 100.000 kilómetros cuadrados Hubo una gran liberación de azufre Y el polvo y las cenizas de toda la destrucción se elevaron a la atmósfera superior Y bloquearon el acceso de los rayos del sol Debes estar hambriento Es bueno que hayas guardado tu comida espacial en el cohete ¿No había comida? Eso es terrible Porque no queda comida en la Tierra Mira, ni Arnold se merece esto Es bueno que estés en un traje espacial ya que afuera hace menos 50 grados Y no querrás caminar aquí por mucho tiempo ¡Cuidado! Olvide agregar que las cucarachas también han sobrevivido Y han mutado solo un poco ¡Corre, Arnold! Hasta el infinito y más allá Arnold, ¿cómo diablos llegaste a ese estado? ¿Pero murió? ¿Murió de verdad? ¿Este es el final de Arnold? ¿Este es el capítulo final? ¿Me spoileé la vida de Arnold? ¿Qué pasa si padeces todas las enfermedades del mundo? ¿Por qué hacen sufrir a mi amigo? Así es gente, ahora siento pena por él ¿Cómo puedo salvar a Arnold? Creo que todos conocen bastante bien a este pelirrojo Vamos, termina tu burrito y vamos al garaje Te mostraré mi nuevo dispositivo para reducir la cantidad de personas ¿Dejaste caer tu burrito? Arnold, ¿en serio te vas a comer eso? Bueno, la regla de los 5 segundos dice que puedes comer comida que se haya caído Si no permanece en el piso más de 5 segundos Pero yo no lo haría Arnold, estás... ¿Por qué hizo eso? ¿Te duele la barriga? Esta es la oportunidad perfecta para probar mi... ¿De dónde salieron de eso? ... mi redimensionador cuántico Y descubrir desde dentro lo que te está molestando Ponte este casco Y conectaré tu conciencia con tu nanocopia Y te insertaré en tu propio cuerpo Pero primero quítate la ropa interior Es la forma más rápida de llegar al destino ¿Qué? ¡Aquí vamos! Te comiste un burrito que contenía... ¿Por qué sigue comiendo? ... huevos de unas tenias muy inteligentes Arnold, mira esto Construyeron toda una metrópolis dentro de ti Incluso construyeron un zoológico ¿Qué? Echemos un vistazo al zoológico Hoy es lunes, así que hay 50% de descuento ¡Dios mío! Este es un zoológico... Arnold está dentro de su propio cuerpo ¿No sería como un dios ahí? ... zoológico de virus y bacterias patógenas De verdad admiro a tus intrusos Gripe española, peste, ébola ¿Có? Tuberculosis, gripe porcina y aviar Están todos Muchos otros patógenos raros Todos en un solo lugar Mira, hasta está mi favorito El poco estudiado boronavirus También conocido como enfermedad del caballo triste Afecta principalmente a caballos, ovejas, vacas, conejos y otros animales ¿Qué hace ahí? Arnold, no pondría mis dedos en la jaula si fuera tú Se tienen sospechas de que la infección causa esquizofrenia Arnold, desafortunadamente te duele el estómago debido a los parásitos Mira, están construyendo una carretera en tus intestinos Y un parque acuático en tu vejiga ¿Por qué lo tratan mal? Es literalmente su cuerpo, es un dios Si construyen un centro de datos en tu cabeza Lo más probable es que estires la pata Porque tu cabeza es tan pequeña Necesitas descubrir cómo expulsarlos de tu cuerpo Y cuanto antes mejor Si abres todas las celdas de este zoológico de Pandora Arnold acaba de matar a alguien O sea, no a alguien, es un bicho, pero se entiende Lo más probable es que te ayuden a expulsar a los gusanos Vamos Arnold, adelante Es mejor toser después de un par de días de ébola Que vivir con estos gusanos dentro de ti Eso no es peor Peligro, infección severa, peligro Arnold, ¿qué hiciste? Felicitas... ¿Y esa foto? Acción es Arnold por el heroico exilio de los parásitos Le ganó a los parásitos, ¿pero a qué costo? ¿Por qué liberó a todas las enfermedades? Entiendo que era para matar a los parásitos, pero... Había que pensar un poco mejor Espero que tu sistema inmunológico pueda hacer frente a tal variedad de enfermedades Esta será una buena lección para ti Y así recordarás que la regla de los 5 segundos es... Y así Arnold acabó con la raza humana ¿Saben? Empecé diciendo que quería funar a Arnold, luego lo funé Pero al final me di cuenta de que el funado tiene que ser el narrador El narrador tiene la culpa de absolutamente todo lo que pasa Todo lo malo Arnold, eres mi héroe y por eso me suscribo Has cambiado mi forma de pensar contigo Así que eso, espero que les haya gustado el video de hoy Recuerden darle like, suscribirse y todas esas cosas Yo me voy yendo y... ¡Chao!